Me pongo nerviosa, porque yo las conozco desde Potrillas. Ah, ya. Sí, Ale. Muy bien. Tú, cuando las conozcas, después no las olvidarás nunca más. Ni ella, ni probablemente ninguna de las más de 3.000 personas que llegaron al evento. Un, dos, tres, y... Cuando andan de verde y visten uniformes, se hacen tanto los hombres. Ellas son las Indetectables. Es un grupo artístico que anoche se presentó en la Plaza Victoria de Valparaíso en una actividad organizada por el Apruebo Transformar como acto de campaña para el plebiscito. El show consideró una performance de connotación sexual con un desnudo explícito y el uso de la bandera chilena. Un acto grotesco, condenado transversalmente. Totalmente repudiable, condenable, inaceptable, escandaloso. Es ofensivo, además, no solamente para nuestro símbolo patrio como es la bandera, sino que para los niños y niñas y adolescentes. Habían familias presentes. Y por eso, tanto la Subsecretaría como la Defensoría de la Niñez denunciarán vulneración a los derechos de la infancia y ofensa al pudor. El gobierno evalúa querellarse por Ley de Seguridad Interior del Estado por ultraje a la bandera. Yo creo que todo tiene un límite. Es que el espacio público es de todos. Y por eso tenemos que resguardarlo. Y el resguardo significa respetar a todos y todas quienes habitan el espacio público. ¡Empezó la escándala! ¡En vivo y en directo! Los hechos, en todo caso, ya están siendo investigados por la Fiscalía. El Ministerio Público ha decidido iniciar una investigación de oficio por el delito de ultrajeo público a las buenas costumbres, sin perjuicio que se puedan verificar durante el curso de investigación la ocurrencia de otro tipo de delitos y partícipes. No es primera vez que las indetectables protagonizan un acto de estas características. Durante las manifestaciones del estallido social también fueron denunciadas por hechos de connotación sexual en público. Aún así, fueron convocadas a esta actividad, organizada por el comando del que el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, es vocero. Se produjo la intervención de un grupo cuya acción no estaba en conocimiento previo de los organizadores del evento, ni de las animadoras, ni mía. Quiero, por tanto, señalar mi más categórica condena a este hecho. El reproche a lo ocurrido este fin de semana, como no, surgió de manera transversal. Muestra que algunos están empecinados en dividir a nuestro país. La falta de respeto a la bandera no solo está penada en la ley, es un delito al orden público. El radicalismo irracional los lleva al absurdo de cometer esta aberración. Porque repudiamos enérgicamente lo que ocurrió el día de ayer, y es por eso que pusimos una querella para quienes resulten responsables. Este acto, que fue expresado por tres personas, no representa en nada el espíritu de aquellos que queremos aprobar este 4 de septiembre. Cuestionado show de una actividad de la prueba que marca la recta final de la campaña para el plebiscito, pero que por su tenor también, el inicio de una investigación de parte del Ministerio Público.